La JEC destapa una nueva maniobra de Ferraz, que contrató publicidad para atacar a los populares en Facebook. Reprende a los socialistas, aunque no les expedienta. Nueva tarjeta amarilla al PSOE por jugar sucio en la precampaña. La Junta Central Electoral ha reprendido en una resolución a Ferraz por haber contratado diferentes inserciones publicitarias en las páginas de sección de anuncios de Facebook antes del comienzo de la campaña electoral del 23 julio, si bien no le ha abierto expediente sancionador. Así, la JEC ha estimado parcialmente la denuncia emitida por el Partido Popular alegando que este tipo de publicidad vulnera el artículo 53 de la LOREG en el que se establece que desde la convocatoria de las elecciones hasta el inicio legal de la campaña. Queda prohibida la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales e inserciones en prensa, radio u otros medios digitales. Algunos de los anuncios pagados por el PSOE bajo el lema La Mejor España, asegura la JEC, están encaminados a la captación de sufragios citando como ejemplos frases como, el PSOE ha subido el salario mínimo. Si gana el PP, no volverá a subir o 230.000 andaluces reciben becas. Si gana el PP, serán muchos menos, entre otros ejemplos. En juicio de la JEC, estas inserciones publicitarias contienen una petición del voto, y han sido contratadas por la formación política denunciada infringiendo el artículo 53 de la ley electoral punto sancionador.